Vamos a seguir hablando sobre lo que veníamos hace un ratito nada más y tiene que ver esto con el proyecto, el decreto que presentó Mauricio Macri en la Capital Federal y a partir de que presentó el decreto Mauricio Macri que va a ir a la legislatura también en la provincia de Buenos Aires y lo hablamos hace un ratito con Julio Garro de este tema sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Estamos en comunicación con el titular del AFCA de la ciudad de La Plata, señor Guillermo Guerin. ¿Cómo le va Guillermo? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo te va José? Bien, bien, acá estoy. Bueno, cuéntenos qué le parece en este tipo de proyectos que ha presentado Macri en Capital Federal y también algunos legisladores aquí en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece realmente un disparate jurídico y en todo caso una falta de oportunidad política enorme. Vos fijate que justamente quienes están presentando estos proyectos que son de tendencia secesionista, porque en realidad hay una ley nacional que es muy clara, que fue muy debatida y aprobada por el 75% del Parlamento Nacional, entre los cuales no estaban excluidos los diputados del PRO, es cierto, que garantiza plenamente y por primera vez en democracia la pluralidad de voces y la libertad de expresión, que no significa la libertad de las empresas, sino significa la libertad de trabajo de los trabajadores de prensa y del periodismo y la pluralidad en lo que hace a la diversidad de medios con autorización federal. Este tipo de proyectos, en realidad yo insisto, si el PRO, el macrismo de Narváez o a quien se plante, está preocupado por la libertad de expresión, estaría muy bueno que nos dé una mano y ya que hablan tanto con Mañeto, lo convenzan de que se adecue a la ley de medios, que es el gran estorbo a la hora de poder desplegar una ley plenamente discutida y ejemplo en el mundo de la libertad de expresión. Este tipo de propuestas no tienen asidero, porque vos pensás que es una ley nacional que tiene, y no es de esas leyes, por ahí la gente se aburre con estas disquisiciones técnicas, hay algunas leyes que tienen como característica que las provincias tienen que elegir adherirse o no, es una ley nacional en donde el territorio de aplicación es el conjunto de la nación, por lo tanto no es imposible que un decreto o una ley local, ya sea provincial o de la ciudad de Buenos Aires o una ordenanza municipal, esté por encima de una norma de carácter nacional, por lo tanto es definitivamente inconstitucional, no hay ninguna posibilidad para que eso prospere. Pero bueno, yo creo que son acciones públicas que de alguna manera intentan embarrar aún más la cancha en el debate nacional en torno a cuál es el sistema de medios que va a regir en la Argentina en las próximas décadas. Hoy está discutiéndose, ya está en la última instancia el debate judicial, eso lo saben todos, está la corte próxima seguramente a confirmar las constitucionalidades de esta ley y lo que tiene que ocurrir y lo que debería haber ocurrido por voluntad propia y lo único que falta es que el grupo Clarín presente al AFCA o que permita en la legislación vigente ya con la consolidación de esta ley por manos de la corte, que el AFCA intervenga de oficio en una estrategia de adecuación de un grupo que está 100% excedido de lo que esta ley permite que un grupo pueda tener en su propiedad, digamos, en su patrimonio. ¿Piensan que este decreto de Macri, este proyecto que se ha presentado en la provincia fue o tiene el aval del grupo Clarín? ¿Lo que se está haciendo es tratar de ganar tiempo? Pero yo no tengo la menor duda de que es así, honestamente no, 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 no quiero ser ni soberbio ni perspicaz, pero no hay ninguna duda de que hay un decreto que firma que está exactamente a la medida. Fíjate que hay un artículo del decreto que plantea que el gobierno nacional estaría impedido en el territorio de la ciudad de Buenos Aires a actuar de oficio entre la eventualidad inminente de que el AFCA tenga la obligación legal de intervenir para que esa empresa se adecue a la norma vigente. Por lo tanto, estaría poniendo en condiciones de diferente a aquellas empresas que tienen domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires en relación al resto del país. Esto es más o menos como si Macri firma un decreto de indulto a Videla, porque tiene un misilio en la capital federal, o si hay un régimen de ingreso distinto a la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires que es la provincia de Buenos Aires. Digamos, hay normas nacionales, eso Macri lo tiene que entender. No puede imaginar o proyectar un pequeño país con normas a la medida de los grupos corporativos en un territorio como si fuese una isla o si fuese un Estado autónomo o paralelo. Esto hace a la discusión fundante de este país, eso es un Estado federal. Y si Macri no le gusta que se convoque a la Asamblea Legislativa, constituyente, perdón, y se reforma la Constitución y veremos qué sale de todo eso. Pero honestamente estamos por detrás de los constituyentes de la década del 80 que en algún punto se han embruido en el espíritu liberal que según Macri él abreva, digamos. Por lo tanto, no, no, no... La verdad que es un disparate. Yo sé que esto suena soberbio, suena agresivo, no está en mi interés transmitir agresividad, pero es una provocación, es una provocación porque es inminente la definición de la Corte en relación a la obligatoriedad de Clarín de adecuarse a una norma antimonopólica. Entonces estos son los últimos escarceos que determinados amigos políticos del grupo Clarín están arrimándole a la situación porque esto puede derivar en judicializaciones. Obviamente, si esto se constituye en norma, el AFSCA o algún organismo del gobierno nacional va a un vecino, va a judicializarlo y después va a haber otra vez que la Corte, que la Cámara... La verdad que hace dos años, hace tres años que estamos discutiendo esto. Sí, sí. Realmente esto le hace muy mal al debate público, pero muy mal porque me parece que hay normas que son consenso en la Argentina y es una de ellas. Es una de ellas y por ahí la tozudez de un grupo de quererse por encima de la ley arrastra incluso a dirigentes votados democráticamente a construir una legitimidad del incumplimiento de las leyes. Y esto es muy malo, esto es realmente muy malo. Gracias por atendernos, Grimm. No, por favor, gracias a ustedes por llamar.